dolor y ardor al orinar una sensación de malestar completa en todo el organismo si has padecido cistitis alguna vez sabes que puede arruinarte el día la semana las vacaciones e incluso el verano la cistitis aguda o crónica es una enfermedad de las vías urinarias bajas si es cierto que aparece con más frecuencia en mujeres y esto se debe a que el 80% de las bacterias que van a causar la cistitis están presentes en nuestro propio organismo en el ano y las mujeres al tener la uretra más cortita pues se resulta más fácil que estas bacterias colonicen estas vías urinarias de hecho el 50% de las mujeres que padecen cistitis la van a padecer ya el resto de su vida de manera recurrente esto es un problema y una de las causas es el abuso de antibióticos la cistitis no aparece simplemente por orinar en baños públicos o porque se vaya a la piscina hemos visto que esa contaminación viene de nosotros y nosotras mismas y el problema como digo puede ser los malos hábitos bajo consumo de agua de antioxidantes y ese exceso de antibióticos bien por otra para otras patologías o bien incluso cuando se trata de combatir la propia cistitis el problema es que se termina teniendo una resistencia a estos antibióticos por eso mi recomendación es que para prevenirla incluso para abordarla de manera cuando aparece de manera incipiente se ayude de componentes naturales entre ellos tenemos la de manosa la de manosa es un azúcar simple que está en nuestro organismo también lo producen algunas plantas y lo que hace es ayudar por su configuración se adhiere a las patitas de algunas bacterias como el coli por su configuración más hace que no se puedan estas bacterias adherir a nuestras mucosas y por tanto facilita la eliminación por parte de nuestro organismo no es un antibiótico no crea resistencia como has visto lo que ayuda es a la eliminación de una manera un poco más natural por eso yo te recomiendo que antes de abusar de antibióticos te ayude de complementos más naturales para prevenirla tratarla y combatirla y que la cistitis no te arruine el verano